Hola, este es un vídeo especial donde haremos un repaso de los temas y sucesos más importantes de los capítulos 67 al 70 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Repasemos. Con la prohibición de la aventura caballeresca según la derrota de Don Quijote por el caballero de la Blanca Luna, el capítulo 67 vira hacia el género pastoril. También contiene una lección lingüística sobre el árabe que destaca la lucha entre cristianos viejos y moriscos. El capítulo 68, una especie de tabula rasa, establece una trayectoria de Dulcinea a Altesidora, medita sobre el sueño y la muerte y se burla de las obsesiones étnicas a través de la grotesca aventura de los cerdos. Esto lleva a un aspecto primordial en los conflictos fronterizos entre las antiguas razas. El capítulo 69 contempla la muerte en la figura de Altesidora. Al igual que la quema de la biblioteca de Don Quijote en el capítulo 6 de la primera parte, Cervantes se burla de la Inquisición en el juicio de Sancho. Tener en cuenta que el ritual católico ortodoxo del auto de fe se reduce al paganismo. En lugar de salvar las almas de los condenados, sirve como medio para resucitar el objeto de amor muerto. La cómica reacción de Don Quijote a los poderes de Sancho trae todo esto de nuevo a la cuestión del encantamiento constante de Dulcinea y nos recuerda los azotes pendientes de Sancho. En el capítulo 70, Cervantes extiende su burla de la Inquisición a través del irreverente viaje de Altesidora al infierno, donde se abusa de un libro llamado Segunda Parte de la Historia de Don Quijote de la Mancha. Como de costumbre, la novela de Cervantes es compleja, pero una buena conclusión es que la creencia metafísica, como el mal de amores, resulta de la moda y la pereza. Las soluciones parecen ser el arte, el trabajo e incluso el deporte. La sátira es un juego literario en el que en realidad nadie se hace daño y todo el mundo gana, y eso precisamente porque todo el mundo pierde. Por otra parte, si aceptamos que somos todos diablos del infierno, tal vez las Inquisiciones sean innecesarias. Hasta aquí el resumen de los capítulos 67 al 70 de la segunda parte del libro. Continúa disfrutando de esta aventura en el próximo video de nuestro curso Descubre Don Quijote de la Mancha. Descubre Don Quijote de la Mancha Descubre Don Quijote de la Mancha Descubre Don Quijote de la Mancha